¡Bien, SDF! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos por delante! UAV a la espera Vamos a desviar un UAV ¡Ultur preparado! ¡Hemos perdido uno! ¡Scorchers cargado! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Fuego! ¡El dron aliado de apoyo está activo! El dron aliado de apoyo está activo. UAV listo. Un aliado ha solicitado Scorcher. Equipo de Vestia, escándalos 3. La posición está a la vista en 2 segundos. El dron aliado de apoyo está activo. Amenazas detectadas junto a vuestra posición. Posiciones marcadas. El dron aliado de apreses. Que usele unTron aliado de apreses. Las 36, precipitares de apreses. U.A.V enemigo en los alrededores Estamos a medio camino ¡A por la victoria! U.A.V. listo U.A.V. en camino hacia vuestra posición U.A.V. activo disponible U.A.V. activo U.A.V. activo ¡Recibido! ¡Scorchers listos para su uso! ¡Scar 2-3! ¡Escuadrilla de 3! ¡En camino! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Soldado a batir! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Nos disparan! ¡Suscríbete! ¡Estamos ganando! ¡Cultura aliado sobre el terreno! ¡El dron aliado de apoyo está activo! ¡Jaquece de drones aliado en el espacio aéreo! Voy a descargar. UAV avanzado aliado. Descarab aliado activo. Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. ¡Muy bien! ¡La instrucción da sus frutos!